de la ciudad de México. Debate secreto en el Congreso. ¿Retirar la inmunidad de magistrados del TSE? Pesquisa en suspenso hasta nuevo encuentro. Presupuesto 2024, Congreso en carrera contra reloj para su aprobación ante fuertes objeciones del gobierno entrante, críticas por candados y reducciones en áreas clave, incertidumbre ante posible aprobación del mayor presupuesto en la historia en medio de crisis política. Estados Unidos y la ONU abordan la crisis en Guatemala, diálogo crucial ante la crisis política y llamados a sanciones. Brian Nichols y Miroslav Jensa discuten medidas para apoyar el cambio pacífico de mando hacia Bernardo Arevalo. Policía Nacional Civil desmantela la red de robacarros, taller mecánico en San José Pinula utilizado para modificar y vender carros robados, capturados, 58 delincuentes en lo que va del año. Comunidades de Chajulquiché se unen para reparar carretera colapsada, acción comunitaria ante ausencia estatal. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora en la emisión estelar de noticiero Guatevisión, todo listo para llevarle la información. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luis, y para todos en casa. Un día cargado de mucha información en materia política, económica, también legislativa, así que vamos a arrancar de inmediato. Así es, vamos a las noticias porque a puerta cerrada y por más de dos horas los diputados de la Comisión Pesquisidora del Congreso estuvieron reunidos para discutir sobre la recomendación de retirar o no la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, se declararon en sesión permanente y retomarán la discusión hasta este miércoles. Uno a uno ingresaban asesores y diputados al Salón Centroamérica de Casa Larrazábal del Congreso de la República. Este era el lugar en donde a puerta cerrada discutirían los diputados sobre si era recomendable o no retirar la inmunidad de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral a quienes el Ministerio Público busca investigar debido a la compra del sistema que se utilizó para transmitir los resultados preliminares en las votaciones. Por unos minutos se permitió el acceso a la prensa únicamente para tomar fotografías, sin embargo, la discusión y el debate se llevaron a cabo en secreto e incluso con señalamientos sobre la existencia de un posible borrador de informe ya listo para ser firmado. Y estaba planificado así, era una reunión a puerta cerrada, así estaba planificada una reunión de media hora y luego se extendió por razones obvias, pero siempre a los medios se les ha dejado entrar, yo soy partícipe en que los medios estén siempre con nosotros. Dos horas después, tras declararse en sesión permanente, los diputados no llegaron a un consenso y reprogramaron una nueva reunión para las 10 de la mañana de este miércoles. Por lo delicado que es todo esto, seguimos deliberando, ya estamos formulando el primer informe, pero sí se necesita un poquito más de análisis y logramos comprar un poquito más de tiempo, por decirlo así, y que mañana nos reunamos a las 10 de la mañana y sigamos discutiendo qué es lo que va a llevar este informe, porque como ustedes saben, hemos oído mucha información. Por el momento el presidente de la pesquisadora descarta que este miércoles se conozca en el pleno este informe. Siempre pensando en que hemos tenido muy poco tiempo y por lo menos mañana en el pleno no va a ser conocido, ya veremos mañana si se conoce el jueves, que sería el último día para conocerse. Entonces estamos llegando a la recta final. La mayoría de bancadas del Congreso asegura que aún no han analizado a fondo la situación para decidir si votarán a favor o en contra de retirar la inmunidad de los magistrados. Habría que ir a convocar a los diputados, oír sus opiniones, ¿verdad? No, no podemos, digamos, yo como jefe de bancada no puedo tomar una postura. ¿De momento sin postura? Sí, no tenemos postura, porque yo ahorita vengo a la reunión, pero sí tenía que convocar a los diputados para conocer también cuál es la postura de ellos, ¿verdad usted? No, nosotros no hemos definido ningún criterio porque no hemos visto el informe, porque no lo han presentado. Obviamente en el momento en el que el informe sea presentado, lo revisaremos, lo analizaremos y tomaremos nuestra decisión en su momento. El expediente por ahora solo incluía a los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriela Aguilera y Magnor Franco. Con imágenes de Bayron Baisa, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, y en una audiencia realizada este martes, el Ministerio Público ratificó la solicitud de antejuicio contra el vicepresidente del país, Guillermo Castillo. Cabe mencionar que en esta audiencia el denunciante no estuvo presente. El antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo es uno de los tres trámites de retiro de inmunidad que actualmente conoce el Congreso. A pesar de que el denunciante del funcionario desistió de la acción, el Ministerio Público continúa con las diligencias bajo el argumento de ser una situación de acción pública, por lo que de oficio deben seguir con la investigación. Este día el denunciante, Nimrod Esteves, no acudió al Congreso a una audiencia y solo la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ente Investigador ratificó el antejuicio. El día de hoy hemos realizado las audiencias a la parte denunciante en el antejuicio que estamos conociendo en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. En este caso, en la primera audiencia del promotor del antejuicio, el que es un ciudadano, el ciudadano Nimrod Esteves, pues no se presentó y esta inasistencia quedó establecida en el informe. Va a quedar claro que él no se presentó a ratificar la denuncia y por lo tanto, pues esta denuncia no está ratificada. La comisión tiene previsto entregar su informe a inicios de enero. El día de mañana, justamente al finalizar la audiencia, la parte denunciada, que en este caso vamos a determinar qué otras diligencias son necesarias y a partir de eso vamos a establecer una fecha para entregar el informe que tenemos previsto sea entregado en los primeros días del mes de enero. Según el criterio de algunos legisladores, este antejuicio perderá materia si se llega al 30 de noviembre sin el informe, ya que tendría que ser conocido hasta el 14 de enero próximo cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones y Castillo deje el cargo. El vicepresidente se prevé que tenga audiencia este miércoles en el Congreso. Con imágenes de Bayron Baiza, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en dos sesiones, el Pleno del Congreso buscará aprobar el presupuesto para el próximo año, incluso rozando con la fecha límite para hacerlo, ya que está programado para el jueves 30 de noviembre, que es el último día establecido para que el legislativo tome una decisión. La instancia de los jefes de bloque acordó que el segundo debate se deberá llevar a cabo este miércoles y el tercer debate el jueves, incluso en una sesión que comenzará a las nueve de la mañana, debido al tiempo que conlleva la discusión de los proyectos de presupuesto. Este año, la discusión se centra en más de 124 mil millones de quetzales, pero con críticas sobre candados que dejaría para el gobierno del presidente electo, Bernardo Arevalo. Y al Congreso de la República le quedan dos días para aprobar el presupuesto general que será utilizado el próximo año por las nuevas autoridades. Mientras el legislativo ya ha agendado el debate, el equipo del gobierno entrante solicita que no sea aprobado en el pleno. Jonathan Mencos, diputado electo del Movimiento Semilla y encargado del proyecto de presupuesto de las próximas autoridades, aseguró que el dictamen que está por ser discutido en el Congreso para el erario público 2024 representará complejidades en la ejecución de Bernardo Arevalo. Errores técnicos y vicios de ley que generan ilegalidades son algunos de los hallazgos que, según el gobierno entrante, se han encontrado en ese dictamen, además de reducciones para gobernación, salud y desarrollo social. En total, la propuesta del legislativo es de un presupuesto de 124 mil 879 millones 970 mil quetzales, que según Mencos, no tuvo un análisis técnico en la comisión. Creo que hay, infortunadamente, una práctica en el Congreso de la República de malos perdedores. Lo hemos visto como un oficialismo que está más pendiente de cómo dificultar el trabajo del próximo gobierno. Al contrario, el nuevo gobierno pide a los diputados que el presupuesto no sea aprobado y que se trabaje con el mismo monto que se encuentra vigente este año, es decir, un techo de 115 mil 443 millones 737 mil quetzales. Es un presupuesto que se diseñó con un criterio técnico mucho más alto de lo que ha salido del dictamen para el próximo año. Es un presupuesto menor en términos de monto a lo que nosotros habíamos solicitado a la Comisión de Finanzas, pero en todo caso contiene reglas de transparencia, reglas para una ejecución mucho más efectiva. Sin embargo, el nuevo gobierno ya cuenta con una estrategia para actuar en cualquiera que sea el escenario. De ser aprobado lo que presentó la Comisión de Finanzas, se presentarán inconstitucionalidades y de no aprobarse, presentarán una ampliación presupuestaria el próximo año. Si ese presupuesto se llega a aprobar como está ahora, tendremos que ir en primer lugar a la Corte de Constitucionalidad para eliminar muchos de los artículos que tienen ilegalidades y por el otro lado tener un reajuste de presupuesto a lo largo del año. Este es el proyecto de presupuesto más alto en la historia del país, el cual de ser aprobado pasaría en el contexto de una crisis política de manifestaciones e incertidumbre sobre el cambio de mando presidencial. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Desde hace una semana, los pueblos originarios mantienen una protesta en la séptima avenida y novena calle de la zona 1. Protestan contra las acciones del Congreso de la República y el Ministerio Público que buscan retirar la inmunidad al binomio presidencial electo. Este martes, los pobladores bloquearon la octava avenida y octava calle, impidiendo el acceso de los diputados a las instalaciones por ese lugar. Los líderes indígenas inconformes afirmaron que estas acciones buscan forzar a la Junta Directiva a aceptar una reunión para exponer sus inconformidades. Aseguraron que continuarán con las manifestaciones hasta ser escuchados. Y el 17 de octubre, Bayron Borillescas asumió como ministro de Gobernación y según el criterio del funcionario, ha sido un reto estar en el cargo. En las primeras 24 horas, luego de su nombramiento, hubo intentos de destituirlo. Agregó que ha tratado de mantener un equilibrio entre las resoluciones de las Cortes, la seguridad de los funcionarios y la población, además de respetar a los ciudadanos que manifiestan y hacen valer sus derechos. Borillescas dijo que es necesario actuar con sabiduría en cada una de las acciones que se lleven a cabo para evitar consecuencias negativas, especialmente en un escenario de cambio de gobierno donde es fundamental actuar dentro del marco de la ley. El día que me juramentaron, al siguiente día me querían destituir. Ese fue el primero, superar la primera crisis. cuando se escuchaba de que había rumores de que se iba a lanzar a la policía a las calles, a reprimir a la población. Afortunadamente, como bien se hizo del comunicado después de la juramentación, yo soy cumplidor de la ley, soy un funcionario público. No voy a hacer más de lo que se me permite. Entonces, si quiere usted, el primer reto fue superar las primeras 24 horas. Superar las 24 horas, todos los días han venido a dar unos eventos distintos donde los problemas sociales, políticos, vienen y desembocan en el actuar policial. Ese es el principal reto en el que uno se enfrenta hoy día. Miembros del equipo legal de gobierno de Bernardo Arevalo confirmaron, mejor dicho, que presentará una querella en contra de los fiscales del Ministerio Público que investigaron al binomio electo por el caso de la toma de la USAC. La acción legal se basa en que los futuros gobernantes gozan del beneficio de antejuicio y, por ende, es ilegal que se les investigue cuando aún no se les ha quitado ese derecho. Incluso se informó que la notificación por parte de la Fiscalía llegó en tiempos diferentes. La primera fue contra el presidente electo y se efectuó el día lunes 20 de noviembre. La segunda notificación, en la que se señala a la vicepresidenta electa Karina Herrera por la posible comisión de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, llegó hasta el viernes 24 de noviembre. Los casos deberán ser conocidos por los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para determinar si las peticiones son aceptadas o no para su trámite y seguirán su curso normal. Y luego de dos reuniones entre las autoridades del Ministerio de Gobernación y los representantes del gobierno electo, se han revelado los detalles de los encuentros llevados a cabo durante la última semana. Rubén Lacan tiene todo el informe. El ministro de Gobernación, Bayron Borr y Yescas, afirmó que se han llevado a cabo dos reuniones de transición con representantes del gobierno electo, donde se ha dado a conocer cómo funciona el ministerio y sus diferentes instituciones. Agregó que la primera reunión fue el viernes pasado y la segunda este lunes. El funcionario mencionó que se les explicó el funcionamiento del control telemático al gobierno electo. Este sistema como tal empezó a funcionar a partir del mes de mayo. A partir del mes de mayo al día de hoy ya se tienen instalados 19 dispositivos a diferentes personas. ¿Por qué tampoco? Dirán algunos. Es una cuestión que la maneja estrictamente el órgano jurisdiccional competente. El ministerio de Gobernación es exclusivamente el instrumento que se utiliza para poder aplicarlo, para controlarlo, para monitorearlo y para darle cumplimiento a la ley de control telemático. El ministro dijo que se debe fortalecer a la PNC con 11 mil agentes más para brindar un mejor servicio a la población. ¿Qué podemos mejorar? Para efectos de transparencia, por ejemplo, que todas nuestras patrullas cuenten con un sistema de cámaras donde tanto el patrullero como el ciudadano tengan acceso a que se observe lo que está sucediendo en tiempo real. Otro reto le puedo decir, contar con darle la alimentación a la Policía Nacional Civil en todo el territorio nacional. Al día de hoy únicamente hemos alcanzado nueve comedores. Por ejemplo, el tema del armamento. En esta administración se logró adquirir, por ejemplo, 5 mil armas calibre 9 milímetros, pero necesitamos distintos tipos de armas adecuadas a la misión que cada especialidad pueda tener. Bor y Yescas afirmó que se entregó el material audiovisual al gobierno electo sobre cómo funciona la institución y los temas abordados durante las dos reuniones que han tenido. Con imágenes de Michelle Velásquez. Para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Y Guatemala continúa bajo la atención de las entidades internacionales. En medio de un proceso de transición, Estados Unidos y las Naciones Unidas discutieron la importancia de que se dé la alternancia del poder en el país. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, y el subsecretario de la Organización de las Naciones Unidas, Minoslav Jenka, sostuvieron una reunión para dialogar sobre el proceso de transición democrática en Guatemala. A través de la cuenta de la red social X del funcionario estadounidense, se indicó la importancia de apoyar el cambio de mando pacífico para el presidente electo Bernardo Arevalo. Por lo tanto, se espera coordinar con la ONU acciones que puedan salvaguardar la democracia. La reunión se da en medio de una crisis política, donde diferentes actores han solicitado a Estados Unidos aplicar castigos a funcionarios guatemaltecos señalados por actos de corrupción. La última petición provino de líderes indígenas, quienes resaltaron la ley Magninsky y la lista Ángel, que representarían sanciones económicas y migratorias. Se consultó con la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala sobre los fundamentos de la propuesta de la Unión Americana hacia las Naciones Unidas, pero al cierre de esta nota no hubo detalles sobre lo pactado. El proceso de transición de mando se ha desarrollado según lo acordado por ambos gobiernos. De hecho, para esta semana se tiene prevista la sexta reunión entre la comisión encargada del acto protocolario, el cual se espera tenga lugar el próximo 14 de enero en el Teatro Nacional. Sin embargo, el binomio electo enfrenta actualmente un proceso de retiro de antejuicio que, de seguir su curso, pone en riesgo la toma del poder de Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Sumado a ello, las manifestaciones y protestas ciudadanas han perdurado durante 58 días. Para Noticiero Guatevisión, Leslie Sánchez. Y las seis personas detenidas por el caso denominado Toma Usak Botín Político recuperaron su libertad el 27 de noviembre, luego de que el juez décimo Víctor Cruz les otorgara arresto domiciliario con una caución económica de 10.000 quetzales. Estos individuos estaban recluidos en la prisión de Mariscal Zavala desde el pasado 16 de noviembre, fecha en que fueron detenidos por su supuesta participación en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal a cargo del caso, Saúl Sánchez, se opuso a cualquier medida sustitutiva a favor de los procesados, señalando la existencia de un riesgo de obstaculización del proceso y de fuga. Finalmente, el juez decretó para los sindicados arresto domiciliario, registro biométrico cada 15 días y la prohibición de comunicarse con co-imputados y con la Fiscalía. Las fuerzas de seguridad están investigando varias redes criminales especializadas en el robo y posterior venta de vehículos. La última operación logró recuperar cuatro automóviles. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un allanamiento en un taller mecánico de la Zona 1 en San José Pinula, lugar donde localizaron cuatro carros con reporte de robo. De acuerdo con las investigaciones de la PNC, el negocio era utilizado como fachada para modificar los carros robados y alterarles el número de placa, chasis y motor. Luego, la banda de supuestos criminales ofrecía los carros en redes sociales con un precio de hasta el 30% menor al del mercado. Se daban seguimiento a una guarida de presuntos robacarros. En el lugar allanado se localizan un vehículo tipo sedán y tres camionetas agrícolas, todos de la misma marca. Estos vehículos habían sido robados en términos de un mes aproximadamente. ¿Qué hacían con estos vehículos? Según ellos, los trabajaban, es decir, los clonaban, los alteraban y les cambiaban placas. Les ponían placas de vehículos que no tenían reporte de robo. ¿Para qué? Para poder venderlos y con eso estafar a las personas. Las investigaciones dan cuenta que la banda criminal aceptaba únicamente dinero en efectivo y las víctimas se percataban de la estafa cuando intentaban hacer el traspaso del carro a su nombre o si eran detenidos en un retén policial. Edis Fabián, Subdirector General de Investigación Criminal de la PNC, dijo que durante la última semana han capturado a cinco miembros de robacarros, pero durante el año han sido 58. En la primera capturamos a dos y después capturamos a tres personas más. En total van cinco. Ambas se dedican a la comerciación y robo y hurto de motocicletas y vehículos. En la primera sí tenemos información que corresponde a una estructura criminal. Los modos operandes es el mismo. Roban los vehículos, vigilan a sus víctimas o cuando los vehículos están estacionados, tanto de motocicletas como vehículos. En algunas ocasiones, pues con el uso de la fuerza, han amenazado a las víctimas para poder llevarse en este caso a las motocicletas. Y ahorita estamos trabajando para encontrar la relación. En lo que va del año, llevamos desarticuladas aproximadamente ocho estructuras criminales y llevamos más de 382 detenidos. Las autoridades de la PNC hicieron un llamado a la población a denunciar al número 110 si llegan a conocer un caso similar, esto para capturar a los responsables de los hechos delictivos. Con imágenes de Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Las autoridades han proporcionado información adicional sobre los hombres armados en Chiquimula, los cuales se fueron grabados en una gasolinera por una mujer. Las autoridades del Ministerio de Gobernación afirmaron que ha surgido otra hipótesis de los hombres armados en Chiquimula y que fueron grabados por una mujer. Agregaron que los vehículos todoterreno estaban siendo utilizados en una actividad deportiva. La información arroja que es una actividad deportiva que están realizando en el área de Oriente. Al día de hoy hay una línea de investigación donde está por determinarse específicamente por el tema de la portación ostentosa de las armas. Hasta este momento no se tiene en concreto la conclusión de si es o no una actividad autorizada o no autorizada. Bayron Bor y Yescas dijo que el video es de hace dos semanas y en los próximos días se determinará si existe la comisión de un delito. Espero lo antes posible contar con más información para poder brindarle a la ciudadanía la información que necesita saber porque cuando usted ve una imagen donde aparece gente con capuchas y armas en las manos, sin tener una identificación, obviamente alarma. Yo lo que les puedo decir es que está en proceso de investigación. En cuanto se tenga la información se hará saber y si hay hechos constitutivos de delito sobre este tema, tenga la plena certeza de que se van a realizar los procedimientos que corresponden. En el video se observa como una mujer se acerca a varios hombres con el rostro tapado y con armas largas, quienes se encontraban en una gasolinera y luego de ser grabados abandonaron el lugar en dos vehículos todoterreno con modificaciones. Los sujetos portaban la bandera de Guatemala en la parte izquierda de sus camisas y en uno de los vehículos tenía una bandera de México. Con imágenes de Michelle Velázquez, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. Y en otras noticias, hoy por la mañana se reportó un ataque armado en la calzada Tanacio Chuli, la 12 calle de la zona 12. La conductora de un vehículo fue el objetivo directo del ataque. Los bomberos voluntarios prestaron asistencia a la mujer, quien estaba experimentando una crisis nerviosa. Afortunadamente no se reportaron heridos en este incidente. En la calzada Roswell y segunda avenida de la zona 11 se registró un ataque armado contra dos hombres que se conducían en una motocicleta. El hombre que viajaba en la parte trasera fue baleado, lo que provocó su caída sobre el carril auxiliar. Inmediatamente su acompañante se fugó, dejando en el suelo a la víctima de aproximadamente 30 años, según el informe de bomberos municipales. La escena quedó a cargo de la PNC para acordonarla e iniciar la investigación. Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito coordinó el flujo vehicular para evitar complicaciones en la zona. Dos agentes de la Policía Nacional Civil que se dirigían a sus labores fallecieron en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 138 de la aldea Cacao, San Jerónimo, en la ruta que conduce a la Cumbre Santa Elena, en Baja Verapaz. El vehículo en el que se transportaban cayó en un barranco, causando casi la muerte instantánea de los policías. Se trata de César Neftalí Manuel Ixtecoc, de 30 años, y Rubén Chitumul Tayuico, de 35. Según información preliminar, los oficiales estaban de descanso y debían regresar este martes a una comisaría en Zacapa. Además, viajaba con ellos una mujer que resultó gravemente herida y fue trasladada por bomberos voluntarios al Hospital de Salamá, en Baja Verapaz. Y en la colonia Arribillaga de la Zona 5, un hombre estuvo a punto de ser linchado luego de acuchillar a otro hombre que se dedicaba a repartir maíz. Freddy Alexander Ixtcal, de 18 años, fue detenido por la policía luego de haber acuchillado a un hombre de aproximadamente 30 años, conocido como Eduardo, en la colonia Arribillaga, en la Zona 5 de la capital. Pero este no es un caso común de delincuencia. Eduardo se dedicaba a repartir maíz a diferentes tortillerías aledañas y al llegar a la residencia de Freddy, quien además era dueño de la tortillería, accidentalmente botó el maíz. Eso dio pie a una discusión que inmediatamente provocó la ira del joven de 18 años. Sacó un cuchillo y apuñaló a don Eduardo. Supuestamente el chavo venía a dejar el maíz a la tortillería y como se le cayó la cosa del maíz, el otro muchacho se puso enojado, dijo que no lo quería. Entonces el otro chavo se puso a recogerlo. Entonces el otro se enojó y solo salió con un cuchillo y lo apuñaló a cabal en medio del pecho. Cuando yo vi ahí, estaba tirado, otro señor lo fue a recoger. Y cuando fuimos a ver y el chavo, esperamos la ambulancia, se tardaron como 20 minutos y el chavo a ratito ya no estaba respirando. Hicieron el RCP y a ratito se lo llevó la ambulancia, pero se estaba quedando por ratitos. Pero sí, el chavo, sí, solo el mismo señor que me dijo a mí que lo había apuñalado, cabal dijo que solo porque se le cayó el maíz, fue en ese ratito que lo apuñaló. En el pavimento quedó el rastro de sangre y la gorra que don Eduardo portaba. Enfurecidos, los vecinos del lugar le exigieron a la PNC la captura del supuesto asesino, pero al no haber respuesta, comenzó un tumulto en la puerta de la vivienda. La PNC utilizó gas lacrimógeno para disuadir a los vecinos. Incluso hubo algunos daños materiales. Los policías ya iban para arriba y ellos me chocaron el carro. En este caso le botaron el bumper, también lo chocaron de atrás. Y pues al final, creo que el carro esté como este viejito y todo, pero al final pues cuesta hacer las cosas, ¿verdad? El ahora detenido se encuentra en la Torre de Tribunales a la espera de ser escuchado por un juez, mientras que don Eduardo murió al ingresar al Hospital General San Juan de Dios. Con imágenes de Michelle Velázquez para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. Se reportó un accidente vehicular entre un carro y un camión en el kilómetro 12.5 de la ruta hacia Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. Ambos vehículos chocaron de frente. Lamentablemente, la conductora del carro falleció en el accidente. Su identidad aún no ha sido confirmada, pero se estima que tenía entre 30 y 35 años. Por otro lado, el conductor del camión de aproximadamente 55 años sufrió golpes leves y una fuerte crisis nerviosa. Las causas exactas que originaron este accidente de tránsito aún son desconocidas. En el kilómetro 75 de la ruta interamericana se reportó un accidente de tránsito que resultó en una persona fallecida y dos heridas. El personal de los bomberos municipales departamentales acudió al lugar y trasladó a los heridos al Hospital General de Tecpan. Asimismo, se coordinó el traslado del cuerpo a la morgue. En Chajul, Quiché, más de 30 comunidades quedaron incomunicadas después de que una carretera colapsara en la región. Ante la ausencia del Ministerio de Comunicaciones, en el lugar, comunitarios, empresarios locales y autoridades electas se unieron para abrir una brecha y restablecer la conexión. Las fuertes lluvias que cayeron en el norte de Quiché destruyeron la carretera que comunica Chajul con más de 30 comunidades. Los vecinos pidieron ayuda al Ministerio de Comunicaciones, pero nunca llegaron. Esto motivó a que los comunitarios y las autoridades municipales electas abrieran con sus propios recursos una brecha para poder circular. Los mismos señalaron que no permitirán el paso de vehículos de una hidroeléctrica que funcione en el lugar ni de empresas que no colaboraron con los trabajos. Las cooperativas empezaron a cooperar y luego los comunitarios y así fue como nosotros me apoyaron a mi persona. Yo metí mi maquinaria, mis camiones y logramos habilitar esa parte que son como un poquito más de 400 metros de camino nuevo. La brecha se abrió en terrenos particulares cedidos por sus propietarios. Esta es la segunda vez que colapsa esa carretera y el Ministerio de Comunicaciones no solucionó el problema. El gobernador departamental se limitó a informar que enviaron ayuda a los damnificados, pero no mencionó quién reparó la carretera. Una de las acciones específicamente es que de la parte del sector donde se fue la carretera, aledaño hacia el lado izquierdo, se acaba de construir un nuevo paso. No sé si ustedes ya tenían conocimiento, ya lo vieron, pero hay un nuevo paso. Pero ese paso solo es un paso provisional porque necesitamos llevar ayuda humanitaria. Estiman que la reparación de la carretera tuvo un costo de 200 mil quetzales. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. costo del seguro y su incremento para fin de año. ¿Cuánto puede ahorrar ante una emergencia en el extranjero? Al regresar de la pausa le contamos. Qué bueno que sigue con nosotros porque a esta hora de la noche ya llega Paula Ozaeta. Eso significa que llegó el momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa Alberto, buenas noches. Qué gusto acompañarlos en esta emisión. Quiero contarles que en un contexto normal durante el último año de gobierno la curva de inversión pública se expande por el conocimiento y aprendizaje de los procesos que mejoran su eficiencia. En el caso de Guatemala, la reciente coyuntura política ha modificado esa tendencia. Los números indican que la ejecución del presupuesto para este ejercicio alcanzarán el 96% o 95.5% que rondará los 108 mil millones de quetzales. Pero la mayor parte de ese dinero se destina al funcionamiento del Estado, por lo que las cifras de inversión son muy diferentes. El ministro de finanzas informó que hasta el momento la ejecución del gasto de inversión se encuentra en 78% que equivale a unos 17 mil 133 millones de quetzales del monto total de 21 mil 998 millones asignados. Aclaró que todavía hay 30 días efectivos de ejecución, por lo que se anticipa que el gasto mejore y se asignen los 4 mil 865 millones restantes para liquidar la asignación del gasto de capital. Y en otros temas quiero contarle que tener un accidente en el extranjero le puede pasar a cualquiera. Es por eso que es tan importante adquirir un seguro para viajeros. Hoy le diré cuánto le puede costar, pues hay un incremento de las adquisiciones para fin de año. Hoy en día las posibilidades de sufrir un accidente en otro país, cuando está de vacaciones, son muy altas. Es por eso la importancia de viajar preparado con un seguro, tener asistencia médica, hotel de mascotas, seguro de electrónicos, atención de preexistencias en viaje, robo o pérdida de pasaporte, entre otros, pues los gastos sin protección suelen ser altísimos. Un asegurado que viaje con su familia por negocios, por turismo o bien por una cita médica, pueda también ir acompañado de los beneficios y las amenities de conveniencia que le da protección durante el viaje como son cobertura en caso de pérdida de su maleta, como vuelos atrasados. Es importante cuando la gente viaja al exterior que pueda contar con un servicio que le soluciona sus problemas mientras se encuentra en un país extraño y en donde probablemente no habla el mismo idioma que estamos acostumbrados en Latinoamérica. El servicio de seguro de viaje está disponible para cualquier parte del mundo y es primordial que se incluya en el presupuesto del viaje, pues el ahorro que se hace cuando se está ya en el lugar de destino y se tiene una emergencia es enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país que los latinoamericanos visitan más, una cirugía de rodilla por un accidente o una caída costaría cinco veces más que con el seguro de viaje. Es por eso que en estas fechas de fin de año la adquisición de este tipo de seguros incrementa, pero es estacional. El incremento de la demanda de este producto definitivamente sube en esta época. Y por otro lado, en el sector corporativo, cuando hacemos convenios con las empresas, bueno, ellos más bien si lo usan en épocas que no son precisamente las vacacionales, así que eso trata de equilibrar un poquito la balanza de ese mercado. Si usted está planeando un viaje, es importante que tome en cuenta cuánto cuesta el seguro de viajes. El precio es por día y oscila entre cinco y diez dólares por persona, pero también puede elegir paquetes familiares. Y mire, hace un par de meses Mark Zuckerberg, CEO de Meta, anunció que la empresa estaba por liberar una serie de nuevas funcionalidades para sus desarrollos basados en la inteligencia artificial. Estas funcionalidades ya empiezan a integrarse en nuestras aplicaciones y ahora es el turno de WhatsApp. El sistema de mensajería contará con un nuevo ícono para permitirle al usuario activar la inteligencia artificial. Sabemos que este botón estará ubicado por encima de la opción nuevo chat, que tendrá la forma de un anillo azul con un degradado hacia violeta y que permitirá a los usuarios activar rápidamente una conversación asistida por la inteligencia artificial. Según lo explicado por Zuckerberg durante MetaConnect, su evento anual, la idea es que el usuario pueda realizar consultas y pedir ayuda a la inteligencia artificial dentro de la misma aplicación, es decir, una especie de ChatGPT o BART integrado a WhatsApp. Por ahora la funcionalidad sólo estará disponible para algunos usuarios, pues todavía se encuentra en desarrollo, así que ya veremos cómo funciona cuando llegue a nuestros dispositivos. Nos vemos mañana con más. Buenas noches. Contadores, se dan de baja virtualmente. Nuevo procedimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria agiliza trámites para 67 mil profesionales. Al regresar le ampliamos. Y la Superintendencia de Administración Tributaria informó cómo los contadores se pueden darse de baja de manera virtual, un trámite que está disponible desde el pasado 21 de noviembre. El Superintendente Marco Livio Díaz dio a conocer el procedimiento que deben llevar a cabo los contadores o auditores para darse de baja al momento de ya no trabajar en una empresa o prestar servicios. Actualmente hay registrados 62 mil 542 contadores. De esos, el 65% está actualizado. En el caso de los auditores, hay 5 mil 228 registrados y el 80% está actualizado. Esto hace un total de 67 mil 770 que podrían utilizar este nuevo servicio. De las solicitudes recibidas de baja de contadores en el año 2023, sin este sistema, tuvimos mil 190 solicitudes donde un perito contador o un profesional decía, miren, yo ya no soy el perito contador de esa empresa, por favor, quítenme el registro. No teníamos una forma eficiente de hacer este proceso. Para poder darse de baja, el contador tuvo que haber terminado la relación laboral. Puede ser también por terminación de prestación de servicios técnicos profesionales o por adición sin consentimiento. Para darse de baja debe ingresar a su agencia virtual. En la sección de RTU deberá elegir la opción de avisos y confirmaciones. Luego deberá ingresar a baja de perito contador. ¿Cuál ha sido el resultado en estos pocos días que llevamos menos de siete días de avisos de baja de contadores? 11 mil 880 peritos contadores o auditores se han dado de baja como contador de una compañía. 7 mil 673 nos han dicho que ha sido por terminación de la prestación de los servicios. Es importante que posterior al aviso el contribuyente o la empresa nombre a un nuevo contador en un lapso de 30 días hábiles. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Los trabajos del primer viaducto en Xela, una mega obra de 78.3 millones de quetzales, están suspendidos debido a que el Ministerio de Comunicaciones no ha transferido los fondos a la constructora. Maynortoc reporta. Esta semana se cumplen 10 meses desde que el gobernador de Quetzaltenango y el Ministerio de Comunicaciones dieron el banderazo de inicio a los trabajos de construcción del primer viaducto de Xela, una obra que cuenta con un presupuesto de 78.3 millones de quetzales. A la fecha, los trabajos están suspendidos por falta de financiamiento. La empresa está cargando con la inversión total del proyecto hasta el día de hoy. Jesús y Fuentes, gobernador de Quetzaltenango, calificó como una suspensión administrativa la falta de transferencia de fondos a la constructora edifica a cargo de la obra. La administración, la dirigencia, los propietarios de la empresa han seguido con todo su vigor y fuerza realizando los trabajos. Entonces, no es una suspensión de labores, sino es una suspensión administrativa que estarán atendiendo en las instancias superiores del Ministerio de Economía. La Cámara de Comercio de Guatemala, filial Quetzaltenango, señaló que el viaducto fue un ofrecimiento de campaña, obra que ahora se enfrenta a un atraso por falta de dinero. Quetzaltenango casi siempre se ha quedado relegado por las autoridades de la ciudad capital y en esta oportunidad, pues, no ha sido la excepción. Nos tiene, nos han complicado realmente el tráfico, el tránsito vehicular por ese sector donde están construyendo el paso a los inversos. Esperamos que, pues, que el gobierno pueda hacer ese desembolso en su momento y que la empresa pueda seguir trabajando porque sí sabemos positivamente que están trabajando con recursos propios. Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. 4003-3859, el número del servicio de Guate reporta. En el kilómetro 184 de la ruta Citosarco hacia Quetzaltenango, un motorista derrapó e impactó contra un muro de tierra. Fue identificado como José Genaro Chay, originario de la aldea San Pedrito, en San Andrés, en Villaseca, en Retaluleu. Los bomberos municipales departamentales lo trasladaron al hospital de Retaluleu, donde falleció a causa de las complicaciones provocadas por el impacto. Así lo reportó nuestro televidente, Jorge Hernández. Y les quiebran los vidrios. Vamos a dar paso al reporte que nos compartió un televidente de la ciudad capital. Se trata de imágenes que muestran dos vehículos con los vidrios rotos. El video habría sido grabado ayer lunes por Rodrigo Rosales en el Boulevard Liberación, segundos después de que alguna persona lanzara ladrillos contra los automóviles. El video alerta a los automovilistas para que tengan precaución al pasar por el referido distribuidor vial y que, si ven algo sospechoso...